Hoy me acordé de un viaje que hice ayer árboles y un olor color miel Miro mis pies aquí no tengo que caminar soy transparente de verdad todo lo que veo no sé si es falso o verdadero no tengo cuerpo y veo hadas flotadas y comienza a llover y un cálido árbol te protege basta fiel agua, luz y pan me dan estos seres son como seres de pan y ya no puedo volver más a mi hogar aquí soy transparente de verdad y 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